Bien, muchas gracias a la gente de Somos Televisión, Latina Televisión, Somos 93.5 FM, Fiesta y todos los medios que en este evento tan especial que hemos denominado este año Testimonios de Fe, podamos brindarle las expresiones, los sentimientos que la gente hoy, durante la procesión, nos cuenta y nos darla a través de la vocación mariana, la divina pastora. Y como todos los años, un gaitero excepcional que se entregó en cuerpo y alma a la gaita, al folcló venezolano, siempre, siempre venía a esta tarima que ustedes organizan y seguiremos organizando para que la gente pueda disfrutar de la gaita. Y su familia quiso que este año Germán Gávila estuviera presente. Por eso, asumimos el compromiso, Manolo, como lo hablamos el año pasado, con Andrés y con toda tu gente, para que las cenizas de Germán Ávila hoy estuvieran presentes, y él por supuesto, y ofrendársela a la divina pastora. Aquí tenemos las cenizas de Germán Ávila, ese gran gaitero, y gracias a los muchachos del Zulia y a los de Lara por acompañarnos. Y queremos que seas tú, Manolo, quien nos cuente la presencia de Germán ¿Quién seguirá aquí en la Venezuela con nueve? Sí, señor José Manuel, de verdad que para nosotros es un honor, un orgullo poder tener esta oportunidad, porque si hablamos de Germán Ávila, hablamos de alguien grande, donde en cualquier parte de Venezuela Germán tenía las puertas abiertas. Y decía anteriormente que fue Germán decidió, una vez que trajimos a Germancito Barquisimeto, y decidió hacerse amigo de los barquisimetanos, de esta agrupación en particular, una de las grandes anécdotas que tuvimos con Germán cuando Panorama cumplió 90 años, y nosotros decidimos participar como agrupación foránea en ese importante concurso. Y Germán Ávila nos dijo, temen que yo canto ese tema. Eso daba mucho que decir de la humildad de Germán Ávila, que tenía oportunidad con cualquier agrupación suliana de hacerlo. Y él dijo, no señor, lo hago con Venezuela, somos gaitas, porque es mi agrupación, una agrupación que siento con mucho cariño por la humildad que tiene esta gente. Hoy podemos decir nosotros que somos bendecidos por la Divina Pastora en poder tener este momento especialísimo. Se me eriza la piel solamente en pensar y ver hoy a Germán Ávila aquí presente, desde el cielo, está mirando y sé que está disfrutando de este momento como debe ser. Un momento especialísimo. Gracias a José Israel por permitirnos a nosotros tener esta dicha, esta oportunidad, que poco la tiene. José Israel, en nombre de los barquisimetanos de Venezuela somos gaitas, y este equipo, organizador de la Serenata de la Virgen, permitirnos compartir con ese pueblo y esa gran Virgen este momento especial. Andrés decía que Germán no venía este año. Míralo, está bien. Míralo, ve. Míralo, ve. Míralo, ve. Mirá un compromiso. Germán nos acompañó por muchos años, alrededor de 20 años, acompañándonos con nuestra devoción y procesión a la Divina Pastora. Este año, el año pasado nos acompañó por razones obvias, y este año ya está con nosotros presente, presente en espíritu, presente en ceniza. Hay un compromiso con Germáncito, que lo hizo público contigo en televisión, y aquí estamos, dando de la ofrenda, Germán Ávila presente con nosotros, y aquí está tu pueblo, que siempre tuvo mucha fe en ti, y siempre estuvo contigo. A su familia en el sur, y allá, y justo, Germáncito, vi acá, aquí está Germán, va a seguir. Sí, señor, como todos los años, en corazón, como decía Andrés, hoy en ceniza, y el año que viene, y de aquí hasta la eternidad, señor Germán, vas a estar con nosotros, porque tú eres la voz de la gaita, y así lo demostraste en la tarima, cada año que venías con nosotros. Germáncito, te estamos cumpliendo, díselo a tu mamá. Mira, aquí está. ¿Qué sientes tener allí a esa figura tan importante que trascendió? Bueno, es demasiado importante tenerlo en este momento, porque lo tuvimos, podemos vivir con él, compartimos momentos, su cumpleaños lo celebramos varias veces aquí en Barquisimeto, y tener hoy la oportunidad de nosotros, tener estas cenizas es muy grande, de verdad que para nosotros, los larense, las personas que conformamos la Fundación Venezuela Somos Gaita, somos José Israel. Para nosotros, de verdad que, sin palabras, hermancito, gracias por permitirnos a nosotros tener a tu papá hoy con nosotros, un año más. Aquí está Germán, cenizas y bendiciones para la Divina Pastora, y para este pueblo que ha querido siempre escuchar, y que seguirá escuchando la voz de la gaita, Germán Ávila, el látigo de la gaita. Bueno, muchachos, con este pase, le damos continuidad a esta transmisión especial, a través de Somos Televisión, Latina Televisión y la Emisión de Radio, en el operativo Testimonios de Fe. Germán Ávila, aquí está hermano.